Hernán el Bolillo Gómez. Desde muy peladito se fue detrás de un balón. De futbolista pasó a ser director técnico. Alcanzó la gloria llevando a la selección de su natal Colombia al Mundial de Francia 1998 y a la selección de Ecuador en el Mundial del 2002. Es un hombre alegre, optimista, fanático del orden, tan ordenado que todos a su mando tienen que orinar sentados para evitar salpicones. Actualmente enfrenta el reto de llevar a la selección de Panamá a su primer Mundial. Él es Hernán el Bolillo Gómez en Quiero Ser Campeón. ¡Bienvenido! Chala vida, ¿ah? Ni los colombianos hace esta pena, ¿eh? ¿Tuviste la pinta, la? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Buenas noches, profe. ¿Lo habían visto de cerca? Siempre está en la cancha Llega sentado, miren, aquí está el profe Un aplauso para el profe, por favor Que es el capitán del barco El que está llevando la nave Bueno, y acabamos de pasar Un torneo Centroamericano, que todavía tenemos la opción Todavía, profe, de irnos a la Copa América Sí, sí, sí Eso está claro todavía Y está factible, de verdad Sí, o sea El equipo panameño es muy fuerte ¿Cómo lo encontrar? Yo, cuando me dijeron que venía el bolillo Gómez Yo dije, si hay alguien que puede Entender nuestro fútbol, es el bolillo ¿La chamba es buena o es que es un reto personal del bolillo? ¿Qué chamba, qué chamba? La chamba es La platita Ah, la tuya es buena Creo que la tuya está buena No, 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 aquí en Panamá no se gana mucho Aquí se gana es cuando sales pintado a tren de un bus Sí Cuando te piden atrás de un bus, ahí empiezas a ganar Ahí todavía no sale ningún bus No, todavía no Todavía no Aunque ya no hay buses de eso Todavía no estamos bien sacando No, si hay Al profe lo están conociendo más Muchos más mujeres Por la selección también Ah, la novela Ahí está conociendo muchas tan Ya hay, yo no sé si están tirando algunas también ¿Sabes cómo son las Panamías? Y están dándole regalías Ajá, sí, también, ¿no? La pregunta tuya Que si es Que es chamba, ¿no? Chamba, chamba Que si es chamba o es reto Para mí es reto Porque por chamba tenía otras opciones Y bien importantes Pero yo hice un análisis Y digo Para uno Para uno dirigir Para uno estar Peleando un puesto al mundial Tiene que vivir feliz Y se pone uno a mirar a este país Y este país es feliz Vamos a hacerle Unas comparaciones Para ver Que usted nos dice Si Con jugadores de antes Y jugadores de ahora De Colombia Jugadores de antes De Colombia Con los de ahora ¿Por cuál se va? De Colombia Ajá, de Colombia ¿A quién elige? Vamos a ver a quién ¿A quién pica en la selección suya? Miren esto Freddy Rincón Juan Guillermo Cuadrado Hoy en día Si tienes que hacer una selección Así hoy en día Tienes que picar a uno Para la selección Freddy Freddy Se queda con Freddy El hombre René Higuita David Ospina René René Esa es la parte Esa es selección Viene el otro Pibe Valderrama James Rodríguez Pibe Pibe Tiemblan los merengues Faustino Esprilla Teófilo Gutiérrez Ni hablar Tino Prilla Ni hablar hermano Ni hablar Me parece que puede seguir contestando Hombre a hombre Estamos hablando aquí Ajo ¿Qué equipo de la LPF le gusta a usted? Lo que pasa es que En cuestión de jugar Yo tuve la otra selección también ¿También? Sí Esa la dirigí yo dos años Ok Tuve un problemita por allá en Colombia ¿De acuerdo? Y esa selección la dirigí yo dos años Y son muy buenos jugadores Lo que pasa es que es una cuestión lógica Yo con estos que escogí Tuve Muchos años Como 12 años 13 años con ellos Si la novela todavía está Y estos muchachos También son tan importantes Pero es cuestión ya de corazón Pero son muy parejos Yo creo que antes se vivía más la camiseta Y se sudaba más también Antes eran jugadores que no estaban ni en Europa Eran jugadores que salieron de la ciudad Del país Y que no tenían el recorrido Que tienen estos que fueron al mundial Estos que yo señalé Fueron los que abrieron la brecha con H y Machete Claro Y a los otros llegaron Son muy buenos también los otros Excelente No, no Se dio cuenta De estos equipos que están aquí De estos equipos que están aquí De la LPF ¿Cuál le gusta al bolillo? Ah, no Vea lo que está Vea lo que está Ponga la cámara Vea dónde está Enfoque El logo de la selección de Panamá Ahí no está ¿Cuál es tu equipo? Por favor Deportivo Aro Unido, hermano Nosotros somos Sporting Está bien Está bien No, pero yo soy país No, no En donde coja uno Se cabrean los otros No, no Pero voy a todos A todos los partidos Voy a los estadios Tenemos un saludo también Un saludo para el profe Un saludo para el profe Que está aquí invitado Saludos bolillos El futuro de la selección Está en sus manos Queremos que por favor Ya se acabe ese mito O más bien destruya ese mito De que siempre Cuando estamos ganando Al último minuto Nos hacen el gol O nos ganan O nos empatan Me dijeron que era un saludo En un regaño Profe, eso Ya usted vivió Del minuto 88, 89 ¡Pam! Empate ¡Pam! Nos ganan No, pero bueno Eso No, nos empatan Eso Y nos ganan también Hay historia Pero no, no Eso cambia Eso no va a ser así Eso cambia Es mentalidad Sí, yo no Ese cuento no lo cojo No, no No es un mito No, no, no Pero dice que tenemos Que no es un cambio comercial Y venimos con Más del bolillo Así que al regresar Tenemos preguntas Chéveres para el bolillo Sí Para ver si ya conoce Panamá No me pregunto Para decir que vamos con Nada ¡Ey! ¡Buenas! Ahora bailamos Ah, pero ¿qué pasó? No, no Yo le hice de acá Yo le hice de acá Estaba guiándome las cinco Ahora Te hagas en caso ¿Viste? No hay ritmo No hay ritmo No hay ritmo Compadre Oye Hay que decir algo La producción de TVN Ya no solo pusieron Chihuay No solamente hay Chihuay Pusieron guaro Pero con Chihuay Y en la mesa de atrás Hay aguardiente Sí, sí Ah, no, sí Hay una mesa colombiana Saludos a todos los colombianos En Panamá Estamos hoy con El profe Bolillo Gómez Y hoy La esperanza centrada En el profe Tú sabes, ¿no? Una de las preguntas es ¿Qué es lo que más le ha gustado De Panamá? Pues, hombre Yo estaba comiendo allá En el rincón colombiano No No ¿A dónde venden el pescado, hombre? Allá ¿Al chorrillo? Por allá Eso ¿Cómo es que le dicen A eso? ¿En la cinta costera? Sí, pero aquí, hombre La cinta Coimera 3 Ah Mercado del Marisco Eso, allá Ya estaba allá ¿La mayor o el...? No, no Antes de entrar al puente nuevo Pero ya conoce la mayor ¿Ya conoce la mayor? No No, no, no No la conozca, profe No la conozca Ahí lo perdemos Ahí se lo perdemos ¿Qué es la mayor? ¿Qué es la mayor? No, no, no No lo puedo decir No, dígame, yo voy Dígame, yo voy Es que estos vivarachos llevan a muchos profes para allá Llévenme, lleven, yo voy ¿Qué se hace allá? Diversión Se relaja la gente Ah, bueno, llévenme, llévenme Que inviten también, que inviten Después de un partido Pero que hemos ganado Que hayamos ganado Lo llevamos después de un partido Ah, ya ganamos Venga, llévenme Allá le vamos a meter Prope, ya tiene Ya tiene usted un tiempecito aquí en Paramá Ya usted tiene un par de meses aquí en Paramá Y ya tiene que haber convivido Con todos los muchachos de la selección Y cada uno de sus historias Y su lenguaje Y su costumbre Y todo lo demás Yo le voy a hacer un test Yo le voy a hacer una prueba Para ver qué tanto se ha compenetrado usted Con el lenguaje de los panameños ¿Qué le parece, profe? Tengo varias preguntas En elante no pegó chamba O varias palabras que le voy a decir Para ver si usted puede sacar Van a salir acá, Eddie Van a salir acá El significado de cada pregunta Viene bien en pantalla La primera palabra La primera palabra La primera palabra Vea esto ¿Qué significa en panamellismos? Chanting No sé No sabe lo que es chanting Nunca los panameños le dicen Chanting No, porque es que yo le estoy cambiando El vocabulario a ellos Bueno, chanting Chanting no sabe Chanting significa casa Viene otro Quesopá Está mal escrito Está mal escrito Es con X Es con X Quesopá No sabe lo que es Quesopá Profe No, pero es que yo no sé Que jugadores tener voz Porque los míos no hablan así Ok, profe Nada Quesopá No le podemos dar por una vez Hola Significa Quesopá Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Puch No sabe lo que es Puch No, la saben todos los panameños No, pero es que Y los colombianos también Puch Sí, ese es un lenguaje universal Este es internacional Puch Y los venezolanos también Mira cómo se ríen No, yo no sé ¿Qué es Puch? Puch Por favor, póngale en pantalla Profe Casa de cita Yo conozco Es casa de cita No Puch Viene otra Me estás enredando Esta es buena La O P Pelado 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 Puso una Una buena Pelado Esta Esta, profe Esta tiene que escucharla Yo ahorita le hago una pregunta a usted Viene Guial 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 No, no, no Tampoco la cosa es de nadie No, no, no No, nos estás tirando al revés Guial Guial Profe Significa La chica La nena La muchacha Profe Ahí ya están los cuatro penales Uno es más Y que meta, la meta, la venga Ahí ya van cuatro penales ya Vamos con la sexta Sí, sí Fillo cuatro, profe Esta tiene que haberla hoy de la selección Porque eso la usan Ficha Es una ficha Ficha Es una ficha Malo Es Está cerca Una ficha Ficha significa maleante Prenda Es una prenda Pero no en el sentido humano ¿No? En el sentido Una persona muy viva Ah, vivo Esta es nueva Esta también Esta es nueva Poya Chateando con el poco de pollas Y la vaina La pelada La pelada La muchacha La molla Esa se sabe Esa se sabe La ocho Caneleado ¿Tendrá usted jugadores caneleados en la selección, profe? Caneleado No, tengo cuecasos No hay caneleado Enamorado, profe Canela cuando estás enamorado Canela Los pelados Ganan como el huevo Que están en todo Enamorados No quieren correr Profe, Jey, Jey Esa sí Esa es tuve que haberla escuchado Jey, Jey ¿Qué es eso? Los fresas Los high class Los que viven en Bogotá Como le dicen Los críos Los niños ricos ¿Cómo le dicen en Bogotá a esos? En Perú le dicen pituquitos ¿Y en Colombia? ¿Cómo se llama la de 20 y la fea? Oye, en Bogotá le llamaban Hijo de rico ¿Cómo era? Hijo de papi Mora solo fulo Pero por la fea Hijo de papi Hijo de papi Hijo de papi ¿Y la última? A ver si la pega la última Esta es Raca Raca No sabes lo que es una raca Esto tampoco es cuando No, no Raca Es una raca Raca-taca Persona con estilo De barrio Oye, pero eso está muy bien Regularmente Esa definición está Esa definición está De universidad Persona con estilo de barrio Esa es sacado del diccionario Regularmente con polvo en el pecho No, decían el diccionario No, resulta que va a tener que hacer un curso Para hablar un panameño Sí, sí, sí Porque a última hora A última hora Yo estaré hablando Con el claringoso Usted no está entendiendo No, yo no Bueno, ya sabemos que la sección se habla bien Sí, sí Le está cambiando Es que ya ha cambiado Tú no viste con la entrevista Ya eso de que bueno O sea que Bueno O sea un Queremos dedicarle el gol a mi mamá Y a mi familia Bueno, ya los pelados no hablan así La cosa ha cambiado Sí, sí Ahora es que Bueno Queremos dedicarle el gol No, no, no Pero más serio Pero más serio Ya cambiaron Ya cambiaron El Blas Dice bueno Cada vez que habla tiene un tatuaje nuevo Blas Blas Cada vez que lo entra y tiene un tatuaje nuevo Es fanático de los tatuajes de Blas No, no, no No, no No, pero de verdad Tenemos una buena selección Buena, buena selección Y buenos pelados Son muy buenos muchachos Hay un renego generacional En la selección ya Se está viendo Vienen unos muchachos jóvenes Que se están uniendo a estos Y es un buen grupo Vamos con este comentario No Y para que sepan Para que sepan Yo le voy a regalar una caja de condones forritos Que son de Panamá ¿Una caja de qué? Condones Yo no uso condones de afuera Son de Panamá Yo no soy de la generación del condón Aparte El silla no repite Ahora, profe Que son las mismas A la hora A la hora de cobrar los penales ¿No puede haber uno solo que es encargado de patir los penales? ¿O eso es ir a la moneda? Vos más en lo que es el conejo de los penaltis No Déjate y ver Es que el próximo Lo vamos a meter y te llamo Y te lo he dicho Bueno, profe Un placer tenerlo acá con nosotros Claro, profe Un aplauso para el profesor Bolillo Primero ahora Vamos a hacerla bien Y después poco a poco Paso a paso Falta son cuatro años, ¿no? O sea, nosotros queremos ganar todo Pero Yo quiero estar en el mundial Yo quiero hacer historia y gloria Y que hagan una estatua de bolilla Todos queremos eso Créame que todos queremos eso Queremos el mundial ¿Quién quiere el mundial aquí? Todos Nada de Gatosky por Ligoresky Queremos a Tallagga Este país Este país Si hay un deporte que detiene Panamá Es cuando juega a la selección de fútbol Yo creo que tú eres el representante de Crisol de raza ahora mismo Si te la cagas Ahí quedó Crisol de raza Esto es lo que es el Crisol de raza La Ligada de extranjeros a Panamá Estos están asustados Estos son venezolanos Hay gente que quiere cerrar La Ligada de extranjeros ¿Qué? ¿Cómo? Sí Si tú llegas Si llegas al mundial Se abre el Crisol de raza A este no le importa un carajo Aquí no nos hacen sentir extranjeros Aquí no se están No, yo creo que este profe es político Tiene una respuesta, brother ¿Tiene el librito? No, oiga No, eso es experiencia ¿Cómo así? No, para que ¿A dónde he oído yo? ¿Quieren que le digo a dónde he oído yo? Dígame, dígame A Puch Me imagino que anduviste por París A Puch A Puch En casco viejo yo a Puch No, eso es pensión, papi Allá no hay Puch Usted estaba en la mayor, profe Eso no es Puch Es casi Es casi Allá acá Tienen cortinas Muy lindo Casco viejo, muy lindo Me estoy delatando Me estoy delatando Dígame que tienen cortinas Estoy delatando Yo creo que Por favor, ronda Porque está poniéndose Me alegre Está soltando ya el profe Se está relajando Se me está relajando Tráigame ya ¿Cuáles o qué? ¿No ha ido a la bombonera? Sí ¿Usted ha ido a la bombonera? El profe ha ido a la bombonera ya Ese es Blas Pérez Que lo está llevando para allá ¿Cuál es la bombonera, pues? La bombonera no es el estadio No, no es el estadio No, no Es otro lugar Donde se mete goles también Eso no es el estadio A la bombonera Nosotros le vamos a llevar a la bombonera Nosotros tenemos Miren Díganme, díganme que yo voy Hay que conocer, manamá Claro ¿Qué le pasa? Los encargas de la selección No están sacando al profe De donde tienen que ir Vamos a hacerle un tour Oye, llevan al profe a la bombonera A la mayor A la bombonera A París París Tenemos un París cerquita aquí, profe Sacamos la visa y me lleva Un par de discotecas ¿Qué está contando, no? Bombonera, París Ahí sí Bombonera, París Bocatoreña Bocatoreña Fruta azul Esa sí la conocía de antes Y la gloria La gloria Gloria, buen ambiente Se baila bien, se baila Bueno Oye, un aplauso para el profe, hombre Polidio Gómez El capitán del barco Promesa Promesa Si llegamos lejos en la Copa de Oro Invitamos a toda la selección A la mayor A la mayor A la gruta azul Gracias, profe Lo máximo Un placer, hombre Música Esemente Amor Música 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 en Música Música